Hablaremos de que hay más contagios, hay más contagios lamentablemente en el mundo del espectáculo, desafortunadamente hay, pues miren, resulta que el viernes pasado de forma exclusiva en este canal, en este espacio, se les informó a detalle de lo que está pasando en algunas producciones de Televisa. En algunas producciones de Televisa, los protocolos de higiene no son tan severos o tan rigurosos. Resulta que yo les conté de quererlo todo, esta producción que vemos en las tardes de telenovela, donde los actores son súper indisciplinados y además el productor Nacho Sada, pues no ha sabido ponerlos y que entren en cintura y que entren en la misma dinámica de cuidarse. Dentro de Televisa a mí me compartieron esa información que yo vine y les conté a ustedes. Dentro de Televisa a muchos están preocupados porque muchos sí respetan los protocolos y otros se los pasan por el arco del triunfo. Se van a fiestas, se van a restaurantes, se van de compras, es decir, no guardan esta cuarentena que tendría que guardar entre comillas, porque están trabajando, sí, pero por ejemplo, en otras producciones tienen la indicación de que terminando de trabajar, pues vayan a casa. Eso fue respecto a quererlo todo, que se me olvidó comentarles que el productor asociado tiene o tuvo coronavirus. Pues resulta que también en esa plática que yo les yo les compartí, pues Juan Osorio a mí me contaron que a su producción les dijo, pues me vale, me vale el coronavirus, me vale cacahuate y hagan lo que les dé la regalada gana. Ah, eso fue literal lo que les dijo. Pues resulta que ayer se da la noticia de que Juan Osorio tiene coronavirus. Entonces es como un poco o un mucho, un mensaje para todos aquellos que bajan la guardia, ¿no? Al final de cuentas, según yo que yo sé, él es el grupo vulnerable por dos razones. Una, la edad. Dos, tiene diabetes. Tiene diabetes. Ajá. Entonces son dos grupos vulnerables a los que pertenece. No entiendo la postura de me vale, porque al final de cuentas, pues su equipo, llegaron varios sospechosos de la locación de Guanajuato. Y ahora se da esa noticia que no está padre, obviamente, pero sí nos sirve como un ejemplo de pues no bajar la guardia, ¿no? Porque al final de cuentas, miren, ya está la noticia de las vacunas que ayer lo decíamos, una gran noticia. Toda esta, esta cuestión. Pero entonces yo creo que es el momento de no bajar la guardia, porque sería hasta un poco raro que ya cuando ya va a llegar la vacuna, pum, contagiados, ¿no? O sea, si te va a pasar, si te llega a pasar, pues que no sea por qué bajaste la guardia, sino pues ahora sí que porque algo sucedió en el aire, como quien dice. Pero en el caso de Juan Osorio, él le dijo a su producción, a mí me vale, a mí me vale. Me vale, vale, vale. Como Maná, sí, 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 o como Dana Paola en la familia Peluche, me vale. Bueno, pero ahora resulta que también no fue la, no fue la única persona que ha tenido, tiene coronavirus. Ariadne Díaz reveló haber tenido coronavirus. Esta, esto no lo sabíamos, lo había guardado, finalmente lo revela y dice que fue de un día para otro o de un momento para otro. Dice, me sentí un día mal, estábamos jugando Marcos, Diego y yo, y de repente fue así como de me siento muy mal. Y o sea, de un segundo para otro. Me siento muy mal, se fue a hacer la prueba, resultó positiva, pero fíjate qué gran ventaja. Ni el niño ni la pareja tuvieron coronavirus. Ellos salieron negativos a pesar de estar conviviendo con ella. Y en el caso de ella, pues dice que, que por supuesto, pues no la pasó bien, evidentemente siempre te asusta una noticia así. Entonces Ariadne Díaz tuvo coronavirus y apenas en ese momento lo revela. Pues mal, 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 qué, qué, qué difícil situación deben haber vivido o debe estar viviendo también Juan Osorio. Ariadne Díaz es que ya pasó y el que también, bueno, esto fue como más, más cómico, ¿no? El COVID de Alfredo Adame, ¿no has visto todos los cines y directas que se han dicho con Carlos Trejo? No. Pues que Carlos Trejo hizo como una parodia de que le iba a llevar flores al muerto por COVID, Adame. Entonces Adame, este, le dijo que no, que no le alcanzaba para las flores de él o algo así, porque él es muy fifí. Ajá. Y entonces. Oye, ese pelito no será arreglado, ya llevan tantos años peleando, eso que ya hasta parece broma, ¿no? Sí, sí, sí. Ya es como una, una broma de muy mal gusto, pero broma al fin. Pues las parodias y los memes ahí están y el pleito arreglado o no continúa. Pues sí, pues Alfredo tiene, Lalo España ya no, ya, ya se hizo la quinta prueba. Ya salió negativo. Ajá, ya salió, ya se hizo una quinta prueba y salió negativa, me da mucho gusto. Lalo es un tipa, sa, 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 que además yo lo vi como muy conmovido, ¿no? En las redes sociales estaba muy conmovido por el apoyo, por el cariño de sus compañeros, del público, que le empezaron a mandar mensajitos de Lalo, recupérate, te queremos. Porque aparte, pues que hay gente que siembra eso y entonces él de alguna manera sembró este cariño que sus compañeros le tienen. Pero es que todos los contagiados que ha habido de COVID ha habido mensajes positivos. Yo nunca había visto en esta temporada que un caso de COVID se convirtiera en un meme o en un en un pleito, ¿no? En un a la que te mueras, cosas así. Tenía que ser Adame. Sí, pues tenía que ser Adame. Que hasta suerte tiene porque es asintomático. ¿A poco? Es asintomático. Wow, fíjate. Fíjate nada. Ya no la estás sufriendo. O sea, bueno. Y es que ese es el asunto que la mayoría es asintomática, ¿no?